¿Qué jugadores de Barcelona Sporting Club se deben ir? ¿Qué futbolistas se les debe dar una segunda oportunidad? ¿Y a qué jugadores deberían de tener una continuidad en 2024? A día de hoy Barcelona Sporting Club tiene jugadores que realmente no están ni en la banca y otros jugadores que forman parte de la titularidad y tienen en cierta forma un rendimiento medianamente aceptable. Actualmente vamos a hacer un vídeo donde no van a estar todos los jugadores. Desde ya les digo no tenemos a Damián Elquito Díaz ya que como muchos sabrán es un futbolista que va a ser, o bueno ya ha sido renovado por dos temporadas. De la misma manera Mario Pineda y también Javier Burray. De ahí hay otros futbolistas que sí o sí estarán fuera de Barcelona pero actualmente vamos a hablar de los que han tenido mayor continuidad, mayor regularidad a lo largo de este 2023. Desde ya te digo muchos se quedan fuera pero vamos a hablar de los casos que son más evidentes. Un caso muy pero muy evidente es el del que ves aquí. Pedro Pablo Velasco hace ya rato, hace ya mucho que pasó su tiempo en Barcelona fue un jugador pieza clave determinante en 2016, 2017 incluso mucho antes desde el 2013, 2014, 2015 pero actualmente es un futbolista que es el suplente de Pedro Pablo Perlaza. Pedro Pablo Velasco no es el jugador que era hace años atrás y a día de hoy es muy evidente que no continuará en 2024. Lo más probable es que hasta aquí haya llegado Pedro Pablo Velasco de hecho las ocasiones que ha podido saltar como suplente o como titular ha tenido el peor puntaje de todo el once. Realmente no sé por qué Barcelona le extendió ese préstamo a Fidel Martínez hasta diciembre de esta temporada. Todo indicaba de que hasta junio de este año iba a terminar el préstamo de Fidel Martínez pero actualmente el futbolista termina su contrato, termina su préstamo en Barcelona ya en este próximo mes de diciembre y lo más probable es que hasta aquí haya llegado su ciclo en Barcelona Sporting Club. Tuvo un 2022 bastante destacado pero más allá de esto el 2023 ha sido el suplente del suplente. Si bien es cierto he mencionado de que Velasco está por detrás de Pedro Pablo Perlaza por Fidel Martínez hay varios futbolistas que están muy por delante de él. Actualmente tienen que en cierta forma lesionarse uno salir en cierta forma suspendido otro para que Fidel Martínez sea por lo menos considerado. No es un futbolista que viene pasando su mejor momento y ha quedado evidenciado en cada cotejo del cual ha sido parte. Ahora tenemos por aquí a Bruno Piñatares. ¿Qué pasa con Piñatares? Bueno Piñatares realmente fue un futbolista indispensable, fundamental en el mediocampo pero actualmente está por detrás de Gaibor, por detrás de Jesús Trindade, por detrás de otros jugadores como en el caso de Leonel Sousa y es por ello que viendo la intención de Barcelona de poder continuar con Jesús Trindade, de poder continuar con Leonel Sousa no le veo hueco, no le veo espacio a Piñatares en este equipo para la próxima temporada. Obviamente sin contar que la misma hinchada tampoco lo quiere. Es importante recalcar esto porque al fin y al cabo somos nosotros, es el público el que paga el boleto, el que pone en cierta forma el dinero. Ahora hablemos de los futbolistas que desde mi punto de vista deben de tener una segunda oportunidad. No ha sido el mejor año, no ha sido el mejor rendimiento en esta temporada pero tomando en cuenta ciertos factores deberían de seguir. Por aquí tenemos a Josué Quiñones, un futbolista que creo que muchos lo recordarán por el penal en el Clásico El Astillero en el Estadio Monumental ante el Club Sport Emelec penal que marcó Miller Bolaños y marcó ese 3 a 0, 3 a 1 que se suscitó al final del encuentro. Un encuentro donde quedó muy marcada y muy evidenciada las carencias técnicas que mostró Josué Quiñones Para mí es un futbolista que es de los jóvenes de Barcelona un jugador que creo yo se lo tiene que llevar de a poco. Ya ha tenido rodaje en la MLS ya ha tenido rodaje en Barcelona Sporting Club pero le faltan ciertas cosas por pulir para hacer en un futuro el recambio de Paco Rodríguez y de Lucas Sosa de momento no está a esa altura. Otro jugador que creo yo se le debe dar un poquito más de tiempo este es el caso de Preciado actualmente Preciado es uno de los jugadores que más que nada es solamente velocidad no se le ve mucha técnica esto es al menos una interpretación de mi parte de lo que he visto de este futbolista no lo tienen en cierta forma como esos jugadores tan habilidosos de Barcelona Sporting Club no ha podido pasar o evolucionar al siguiente nivel que uno espera. Para mí Adonis Preciado es el futbolista que sabes que puede dar más pero aún así no lo ves evidenciado en el campo de juego algo muy parecido como nos pasó con Michael Carcelen que al final su nivel se mantuvo y fue decreciendo en vez de ir mejorando ciertas características que lo pudieron haber llevado a ser figura en Barcelona y este que estás viendo aquí sí o sí tiene que continuar en Barcelona Sporting Club forma parte importante del ataque forma parte importante de la construcción del gol en el equipo torero estamos hablando de Janer Corozo Janer Corozo desde mi punto de vista debe seguir de largo en Barcelona para mí es uno de los jugadores más destacados partido a partido y es por ello que hablando ya de la actualidad porque al fin y al cabo hablamos del momento que vienen pasando y de la opción para que continúe en la próxima temporada otro jugador que puede tener continuidad en Barcelona Sporting Club es Leonay Sousa Leonay Sousa tuvo un arranque en el 2022 bastante bueno, bastante aceptable de hecho creo que ese ha sido el mayor nivel que ha presentado Sousa en Barcelona luego ya los últimos meses del 2022 vino ya en cierta forma decayendo más que nada por el tema de las lesiones fue un jugador que tuvo una lesión luego regresó, luego se volvió a lesionar y actualmente tiene regularidad en esta regularidad hay partidos buenos hay otros partidos excelentes pero ha mantenido un nivel que en cierta forma le ha garantizado la titularidad siempre y cuando físicamente esté en perfectas condiciones la actualidad de Barcelona la actualidad de Sousa el vínculo de estas dos partes viene encaminada a una compra una compra que si es igual a la que conocíamos en 2022 es de 2 millones así que partiendo de esto sabemos de que no puede comprarlo Barcelona conociendo esta cifra Barcelona Sporting Club ya está entablando conversaciones con el club dueño de los derechos de Sousa para llegar a un acuerdo otro futbolista del cual puede también estarse ejecutando la opción de compra es de Jesús Trindade la cifra por Jesús Trindade está rondando el millón y medio obviamente esto es conversando porque si lo ves pagar por pagar lo que actualmente cuesta la compra de Sousa y la compra de Trindade es imposible para Barcelona esto es a llegar a un acuerdo con el club por un porcentaje o directamente extender el préstamo tanto Leona y Sousa como Jesús Trindade están en Barcelona a préstamo por una temporada hasta diciembre de este año con opción a compra vamos a ver qué futbolista se termina quedando o directamente la nueva directiva no los quiere a ninguno y qué podemos decir sobre Gabriel El Loco Cortés Gabriel Cortés tiene prácticamente una temporada más en Barcelona Sporting Club es un jugador que va a tener continuidad al menos por una o dos temporadas si bien es cierto sus últimos partidos han sido bastante bajos pero la regularidad de Loco Cortés en un mes en Barcelona ha sido bastante aceptable pasándome en esto interpreto que puede continuar esto al menos es una opinión netamente personal pero Gabriel Cortés es el que le ha quitado el puesto del 10 a Damián Elquito Díaz y hablando de esas posiciones por aquí tenemos a Cristian El Titi Ortiz que es muy seguro que la nueva dirigencia lo quiere en su plantilla no es un futbolista tan destacado como se lo esperaba no es el Cristian Ortiz que vimos en Independiente del Valle no es el Cristian Ortiz que vimos en Sporting Cristal pero aún así es un jugador determinante más allá de esto se maneja la duda si continuará o no desde mi punto de vista debería de tener al menos una temporada más aquí hemos llegado con el video recordarles de que la continuidad o no de estos jugadores dependerá mucho de la nueva directiva dependerá mucho de los nuevos directivos la mayoría por no decir casi todos terminan su contrato con Barcelona en diciembre de este mismo año algo importante que también quiero decir muchos jugadores que no deben estar en Barcelona se han quedado fuera de este video no los contemplo tanto para este video ya que no son los futbolistas más contemplados a la titularidad no tanto como Joshua Quiñones no tanto como Fidel Martínez que un jugador barato en este momento no es más allá de esto recordarles también el Kitu Díaz Javier Burray Mario Pineda sí o sí van a tener como mínimo dos temporadas en Barcelona Sporting Club por ello no los agregué como futbolistas que merezcan tener una continuidad más allá de esto también Fidriusewski en el caso también de Jonathan Baumann son jugadores que para mí van a salir de Barcelona no van a seguir van a tener otros jugadores otros delanteros para esta nueva temporada por supuesto esperemos que de mi parte y creo que de la parte de la mayoría de los que escuchan este video que esos delanteros puedan marcar más la diferencia así que amigos hasta aquí hemos llegado con este video si te ha llegado a gustar apóyame con tu gran like y nos vemos en la próxima excelente día para todos